Muy buenas amigos, que tal, como estáis, soy Payne, seguimos en Patron El otro día avanzamos un montón, porque de hecho habíamos puesto por aquí Hicimos un campo de trigo más, pusimos Más fábricas de estas, pusimos una cantera más, pusimos también una mina de carbón más Me parece, si no recuerdo mal, pusimos esta cantera y una mina de carbón Nada, por aquí me parece que pusimos, me parece que fue Luego también, tenemos un montón de gente, fijaos que tenemos 107 residentes Tenemos 10 libros, o sea, tenemos que pensar qué hacer con ellos, porque tenemos Pasantes cosas que podemos ir haciendo Fijaos que tenemos las casas, construimos bastante, tenemos alguna vacía Pero me da bien que vamos a tener que construir más Y también me gustaría ver cómo podemos hacer esto un poco ordenado Porque toda esta parte de aquí la tenemos muy desordenada Toda la parte de la... de la agricultura Y es que claro, no sé si traérmelo aquí todo Todo ponerle por aquí una zona de agricultura enorme O por aquí, porque claro, no quiero entorpecer Esto es la casa del arbolario, realmente no me entorpece nada Esa sala podría mover incluso la casa del arbolario El plavión de caza, a lo mejor todo esto El colmenal me lo tendría que traer aquí, a esta zona de aquí Y luego la casa del arbolario, el plavión de caza Quizá me lo tendría que traer a esta zona de aquí Eso probablemente lo hagamos en el día de hoy Porque quiero reordenar un poco Quiero tener por aquí toda la parte de madera, caza y demás Y quizás aquí poner esto un poco más ordenado Pues todos los árboles juntos Todos los campos de estos de trigo y demás juntos Toda la ganadería juntas y tal Entonces bueno, ya veremos a ver cómo lo hacemos Pero yo creo que intentaremos hacer algo así Y ir moviéndolo para allá Y por aquí tendremos... quizá por aquí también podemos hacer algo de agricultura Ya veremos, pero en principio va a ser todo ahí arriba Y por aquí seguiremos haciendo que crezca la ciudad Quizá pongamos otro mercado Fijaos que tenemos el colegio ya construido Bueno, también construimos la escuela Claro, última hora, es verdad Claro, un empresario que lleva más tiempo, pero no La construimos otro día Da a toda esta gente O sea que por aquí podemos construir más Esto va a ser un poco la avenida principal Como fijáis Y de hecho hemos incluso empezado a poner ya las... Estas de piedra, eh Las carreteras de piedra Para que sea todo más bonito Y probablemente intentemos también Hacer un poco la ciudad más bonita Con todo esto que tenemos por aquí De embellecimiento, vale Iremos descubriendo más cosas Yo creo que el día de hoy No sé si teníamos algo puesto a descubrir Pero creo que me voy a poner... Ah, bueno, quemador de carbón, ¿no? Porque no quiero quemar carbón Lo que me faltaba, no tengo carbón Pero por aquí, pues patio pequeño Todo esto, vamos a ponerlo de hecho Despausamos Tenemos el patio pequeño puesto Y iremos por aquí desbloqueando Más cositas de esas para ir... Reduce el tiempo que lleva Hace una investigación un 30% Joder, en realidad Esto me interesaría más Pero bueno Ahora hacemos eso también Para investigar un poco más rápido todo Así que nada Vamos a ver Qué vamos haciendo hoy Primero vamos a ver Dónde podemos meter a estos 10 trabajadores Creo que vamos a tirar un poco por agricultura Porque es que claro Meter más carbón Me parece un poco tonto Porque no... Es que no se hace Luego, por ejemplo Aquí necesito leña Necesito harina Y necesito monedas Esto es lo que me hace harina Me crea... Se supone que hay 1100 de harina O sea que bien Deberíamos mejorar un poco esto La producción de harina Probablemente 350 piedras Vamos a hacerlo Así mejoramos la producción Y esto Así tiene menos mantenimiento de trigo Nos vendría muy muy bien Ahí lo tienes De momento expansión no Porque con esto vamos de sobra Tenemos menos mantenimiento de trigo ¿De trigo cuánto tenemos? Tenemos aquí trigo, trigo Repollo Trigo, trigo Avena Algodón Y avena Avena la necesitamos para esto de aquí Para mantenimiento de esto Vale, esto no hay manera de hacerlo más No, vale Quizá pongamos alguna granja más también Hay algunas investigaciones Que permiten hacer granja de más tipo También quiero poner Mucha granja de otros tipos Y... Ya digo, no sé si... Esto me gustaría reorganizarlo de algún modo Quizá me lo vaya trayendo para acá las granjas O sea, voy a poner una Y cuando esté puesta desmonto esta Y así todo el rato Estas son las que no me gustaría desmontar Porque tengo los animales ya comprados Y funcionan bastante bien Y claro, desmontar todo esto implica Que hasta la siguiente estación no funciona y tal O sea, ahí podríamos tener un problema luego de suministro Es importante Entonces, me lo quiero llevando bastante poco a poco Para allá, para arriba Vale, ¿qué más? Por aquí teníamos la tienda de velas Que quiero Mantenimiento Más 30% Ahí, para producir más velas Necesitamos velas en la escuela Y por aquí algunas últimas necesitamos velas Me parece que para la iglesia No, para la iglesia necesitamos muebles Que son... Que se haría aquí Tenemos también, hicimos la tienda de muebles Aquí Esta de aquí está la que produce muebles Vamos a ver qué necesitamos para hacer la iglesia Que también me gustaría hacerla por aquí En esta zona Vamos a ver Eso estaba aquí Iglesia Hostia, acaso que podemos Oh, que iglesia más mierda Pensaba yo que era una iglesia atocha Supongo que la iglesia atocha será... ¿Habrá alguna por aquí iglesia grande? No, no parece Pues va a ir iglesia más pequeñita Pensaba yo que tendríamos una iglesia súper grande A ver, es bonita, ¿sabes? Pero me esperaba más grande Vale, creo que voy a ponerla... A ver Aquí está justo Sí, ¿no? Ahí, dejando unos huecos libres Vamos a dejarlo... Vamos a ponerlo... Ahí yo creo La rodearemos ahora de céspecito y demás Vamos a ponerla bonita en esta zona Ahora cuando la construya la ponemos chula Eso quiero ponerlo... Esto quiero ponerlo bien Venga, vamos a ponerla un poquito de velocidad de esto 108 Es que seguimos teniendo gente Pues tengo algún cargador más Pero bueno, en principio lo que voy a hacer creo es... Voy a poner aquí arriba Voy a empezar a traerme las cosas aquí arriba Quiero hacerlo todo por aquí Quizá más o menos ordenado A ver Ese de producción, granjas Rancho El tema del rancho Es como que tiene que tener cierta... A ver, ¿este cuánto tiene? O sea, esto de ancho es... 12, ¿no? Hacemos un 12 por 12, ¿no? Vale, pues a lo mejor puedo poner... Esto así 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 por 20... 12 por 20 sería, ¿no? Lo hacemos así, alargado Un rancho ¿Por qué nos ha puesto? A ver, ahí 12 por... 20 Ahí, ahora sí A ver si nos había puesto E incluso aquí vamos a poner... Eh, no, ahí no Aquí, otro rancho Otros 12 Por 20 Ahí, justo Vale Y lo vamos trayendo hacia aquí arriba Como esto de aquí nos lo moveremos también para acá Pues esta zona de aquí será la zona de la agricultura Y la tendremos mejor organizada Porque fijáis que lo tenemos aquí Tenemos un poco un sin dios Vale, pues nada A ver si hacen eso Y metemos ahí a gente a currar Y vamos a ver qué hacemos Porque quiero también investigar Eh... Algún... No sé si se ha terminado Patio pequeño, sí Había por aquí Podríamos investigar Semilla de huertos Esto me dejaría más... Pero había uno que... Había más animales Que quiero más animales Que me hace gracia Eh... Destilería Por aquí no, ¿no? Por aquí ya hemos llegado al faro de tejido Tintorería Por ahí tenemos que tirar también Plaza mediana Plaza de girasoles Eso estaría chulo Es que por aquí había una de esas, ¿no? Que era para más animales O me estoy confundiendo A lo mejor me estoy confundiendo Ya la investigué Fuente mediana Están que mediano Tarifa Enfoque no desperdicio Lo de la investigación Lo quiero hacer Polinización Esto es para las abejas Tenemos que ponerlo por ahí Peaje de mercado No Disponidad de mercado Aumenta la felicidad Esto tendríamos que ponerlo Para que fueran más felices también Lo que pasa es que ahora Como que estoy con la esta Con la tontería de hacer Construcción de un puerto Hostia, esto también lo quiero, ¿eh? Quiero eso Pasa que no tengo madera Oh, no tengo madera Eso es un problema Hostia, eso es un problemón O sea, no tengo madera Eso es muy, muy problemático Sin clérigo en el edificio ¿Y por qué no ponemos? Ponlo Ah, vale, vale Porque es como que se... Vale, vale, ya está Ahora tenemos la iglesia construida Fijaos Vale Vamos a ver Madera Hostia, necesitamos madera, tío Yo pensaba que íbamos de madera Bastante sobrada De hecho, habíamos puesto esto de aquí Tenemos aquí esta otra Cabaña de guardabosques Yo pensaba que con eso Tendríamos Pero parece ser que no Esto parece que está produciendo Demasiada leña Solo tenemos Un aserradero Pero el caso es que Vale Un carguero más, sí o sí Dos granjeros más, sí o sí Vale Vamos a tenerlo para acá Y vamos a ver Vamos a ver qué hacemos Aquí Vamos a poner Vale, mira Gallinas no tenemos, ¿no? Una de gallinas Y otra de... Ovejas Venga Por ejemplo Y de eso tendríamos que hacer La tercera De... Cerdos Oveja, cerdo La tercera de cerdo La voy a hacer Y así me puedo cargar esa de ahí La voy a hacer ya Y así me cargo esa de ahí Así, doce Para ir una trayendo para acá Lo que hemos dicho Ahí está Vale Y ahora ya me las voy Ahora me las voy trayendo Vale Eh... Madera Hostia, tenemos que hacer madera Sí o sí Camina de guardabosques Corta árboles Para producir maderos A ver, esto Estaría bien hacerlo Así más o menos Por aquí 112 O sea, no está mal 114 Por ciento Vamos a ponerlo así Le ponemos un caminito Eso sí Para que vaya un poco más rápido Ahí Y listo Y a ver Ahí metemos aquí Vamos a darle a esto prioridad Necesitamos madera Pensaba que íbamos bastante Más sobrados de madera La verdad Habíamos puesto ese otro No lo he estado mirando Y vamos Daba por hecho Y aquí íbamos bastante sobrados de madera Vale, me asustó un poco En el tema del dinero Porque tenemos bastante Gente Bastante de esto aquí Porque de hecho ahora también Te digo O sea, eso está bien Pero, pues va Tengo que Por comprar aquí gallinas Vamos a comprar las cuantas Unas cuantas gallinas Así hasta 20 22 Y aquí A ver, a comprar También unas cuantas ovejas Ahí 15 ovejas Venga Y ahora las ovejas A lo mejor quito este Quito este rancho de ovejas Y voy subiendo El problema es esto El problema es que, claro No quiero cargarme esto Porque perdería O sea, tengo que poner primero El lazo de trigo Y cuando esté ya funcionando El lazo de trigo Ya me puedo cargar hasta de aquí Porque si me quedo sin trigo La podemos liar No sé pan Cómo andamos de pan Eso siempre me preocupa Porque Como que lo estoy Bueno, no me preocupa realmente Pero como que lo Como me puse a hacerlo Quiero tener pan Joder Y no tengo pan nunca O sea, esto no me está produciendo Nada de pan Y entiendo que es porque No le llega No le debe llegar El trigo De algún modo O algo así Quizás hay que tener más trigo Para aguantar todo el año No, no tengo claros El número de trabajadores libres Y asignar Es bajo Pero como que va a ser bajo Si tenemos 10 Sin asignar No me jodas Vale, a ver Vamos a ver Vamos a poner un poquito Esto bonito por aquí Esto quizás A ver Oh No sé si me gusta más eso Esto es más alto Puedes ponerlo ahí Claro, no se puede poner encima de Entiendo que no se va a poder poner encima de Vale, así Vale, es que ahora no se ve No sé dónde No sé dónde lo he puesto Tengo que esperar a que lo hagan Tengo que esperar a que lo hagan Para poder hacer el siguiente Pero claro No se queda No se queda marcado Y me gustaría poner aquí Estanque pequeño Estanque mediano Estanque grande Si quiero el estanque grande Quiero el estanque grande ¿Dónde está? Eso Para investigar eso Parque mediano Plaza pequeña Estatua mediana Estanque mediana Vamos a poner el estanque mediano Porque el estanque grande Debe estar bastante lejos ¿No? Fábrica de tejido Guarnición Estatua grande Por aquí va a estar Fuente grande Plaza grande Nada Está por aquí Así que de momento Vamos a esperar Ya pondremos luego Esta zona un poco más ¿Por qué está todo esto? Pared de piedra con flores Pared de piedra con flores ¿Por qué está todo esto así? No lo entiendo O sea, no quiero que se haga esto No sé por qué está eso así Incendio violento Mierda Se ha tratado un incendio Nuestro pueblo La gente ya está poniéndose Espero que hayamos puesto El suficiente Para prepararnos para ello Vale, a ver Vale, tenemos No tenemos pozos ahí Tenemos un pozo aquí Pero que está bastante lejos Vamos a ver si podemos construir Otro pozo Pozo de piedra Vamos a ponerlo aquí Y vamos a darle Prioridad aquí Sobre todo A ver si hay suerte Esto se está construyendo Esto ya Vale, me gustaría saber Si hemos metido aquí Esto lo hemos creado Vamos a meterle uno Vamos a Darle a que produzca más Esto es importante También Ahí Vale, hemos investigado El estanque mediano Ahora lo que me preocupa Es lo del pozo Sobre todo, la verdad Vale, se lo ha sacado Pues cojonudo Tenemos que poner más Vamos, reconstruimos Y no tengo madera Hostia, tío Lo de la madera Me está preocupando, eh Me preocupa porque Joder, teníamos un montón Y de repente Hemos dejado de tener Qué pena Vale, a ver Embellecimiento Esto de aquí Usa madera Sí Pues nada, vamos a esperar No vamos a poder ponerlo bonito Porque Porque no Quería poner esto así rodeado Y luego alrededor también Como si fuera una placita Todo esto de piedra Pero Vamos a tener que esperar Porque la madera Se me está resistiendo bastante La verdad Que No sé, para tanto utilizo madera No sé si se puede mirar La verdad Madera Es que fijaos como he ido bajando, eh O sea, debe ser que Se utiliza para algo más Aparte de para quemar No sé si por aquí a lo mejor Se utiliza Mantenimiento Esto utiliza Madera Sí, esto utiliza Madera de mantenimiento Esto también Esto también Claro, es que a lo mejor Hay demasiadas cosas Que utilizan madera Madera para mantener ¿No? Puede ser Vale, aquí cerdos Unos cerdetes Vamos a uno más Y vamos a rodearlos Con Con caminos ¿O sí? Ahí Así Joder Joder macho Esto de verdad No es muy intuitivo O sea, esto Ahí Por aquí También Ahora haremos un camino Que conecte con el otro lado Para que la gente Pues tiene que llegar Que la gente se mueva Un poco más rápido Ahí Vale Vamos a unirlo Con esto quizás ¿No? Ahí Así Y así Vale, perfecto Vale Pues nada Voy a rescursar esta otra casa Pues si acaso viene a más gente Que puede ser que termine llegando De hecho ya somos 111 O sea, es que va aumentando esto Bastante, bastante rápido Esto aumenta Esta religión Más 0.2 O sea, lo único que hacemos Es aumentar La religión que hay por aquí Al principio me da un poco igual Vale En cuanto a embellecimiento Teníamos El estanque mediano Vamos a ponerlo por aquí El estanque mediano Con Esto toda pequeña Es que es un poco mierda Fuente pequeña Vamos a poner estas dos cosas aquí Vamos a hacer aquí la placita Yo creo Como la placita del pueblo Esta a lo mejor La voy a poner aquí atrás Pero bueno, vale La placita del pueblo Tiene que estar donde la iglesia No lo entiendo Vamos a poner un poquito Vamos a empezar a hacer las cosas Más o menos bonitas Porque Bueno, me gusta que esté Que esté bonito Y dentro de nada Voy a quitar Voy a cargar de aquí Estos dos ranchos Yo creo Estos dos ya están Más o menos funcionando Vale Luego podríamos Ya empezar a tenernos Para arriba Lo del trigo ¿No? El algodón no sepa Para que lo hacemos En realidad No recuerdo Quizá para la ropa ¿No? Probablemente para la ropa Si, tienda de ropa No, pues no Esto es con piel Expansión 2 Nada Tenemos bastante lujo O sea, no necesitamos Ya empieza a preocupar El lujo burgués Dentro de nada Ya tienen que empezar a hacer Lo del lujo burgués Ese Venga, va Investigación Fuente mediana Vamos a hacer Vamos a hacer estas cosas bonitas Y ahora ponemos lo otro Vale, madera 47 Empezamos a recuperar un poco Pero me preocupa O sea, no sé si estoy pensando En poner otra cabaña de leñadores O sea, realmente Tenemos bastantes O sea, bastante gente libre 101 102 101 101 Aquí 100 Por ejemplo Podría estar bien No voy a subir aquí arriba Yo creo en principio No sé si está exactamente alineado Pero más o menos ¿No? Vamos a ponerlo por ahí Y de aquí Vamos a sacar un caminito Ahí Así Y así Vale, ya está Bueno, aunque sea una más Porque es que al final Eso es importante Esto es el pabellón de caza Quizás esto lo que pasa Es que no tiene No, mantenimiento 60 y lo otro Producción de piel Más 20% Vamos a darle ¿Por qué no le da? Monedas 100 Herramientas 4 Así que puedo No, vale Ahí está Venga Vale Un montón de cosas paradas Como siempre Eso es así Tenemos 12 cargadores ya Lo que está bastante bien Pero claro Es que al final Vale, esto a ver si lo construimos Mira, es que he construido esto aquí sin querer ¿Qué cojones he construido esto? O sea, ¿cómo he hecho esto sin querer? No entiendo esto de aquí Es que por aquí he debido hacer algo más Sin querer Porque es que lo he puesto No sé No sé qué ha pasado Vale, hemos puesto ese otro pozo Tenemos Aquí tenemos un pozo Aquí tenemos otro pozo Este pozo no llegaba ahí No, no llegaba Justo así ahí al fondo No sé si tendríamos que poner incluso A lo mejor otro No, esto se ha cubierto No sé si esto de aquí también se puede incendiar La verdad, siempre están incendiando las casas A lo mejor si se incendia esto La liamos pero bien también Tampoco se... Pozo profundo Pues si hay incendio, menos 10% Hostias Y salud Aumenta la salud Qué bien Vamos a darle 120 de piedra Merece la pena Yo creo Ahí Vale, puesto de vigilancia Nada, le faltan materiales también A todo le faltan materiales realmente Vamos a darle prioridad a esto Porque es esto Y la cabaña de leñadores Es lo que tenemos que hacer Vale, a ver Eh... Investigador realizado Fuente mediana Vale Relación de investigación Vale, enfoque no desperdicio Esto qué es Aumenta la producción de cabaña de carpinteros Y se encuentra adyacente A otra cabaña de carpinteros Es que adyacente No se va a encontrar Porque no puedes tener dos En realidad Un kiosco Ah, vale Esto es también de bonito, ¿no? Eso me puede interesar Pero voy a tener Y la polinización también Porque voy a tener que moverlo Al otro lado Semillas de huertos Cerezos, melocotineros Y vides Vamos a darle por ahí quizás, ¿eh? Semilla de huertos Vidriería Destilería Protección de girasoles Quería, pero no tengo madera A ver, realmente Deberíamos tirar esto de aquí La cabaña del carpintero No, no, espérate, espérate Es que bueno, ya le he dado Ya está, nada, nada Me he confundido La cabaña del carpintero Es esto de aquí Ah, no, este es el serradero Cabaña del guardabosque Es cabaña del carpintero Es esto de aquí Oh, qué bien Aumenta la producción Mira Tenemos 250 Y 990 A ver si es verdad 250 y 990 Esto sí que sí Joder, esto sí que está muy bien Estos dos Que me haga eso más Vale, a ver Vamos a empezar a poner por aquí Algunos de trigo, yo creo, ¿no? Tres de trigo mínimo Tenemos ahora mismo Uno de trigo Dos Tres Cuatro Cuatro de trigo No tenemos Vale, a ver Hacia acá podemos ir bastante Realmente Incluso tenemos otra para acá Campo de cultivo Venga Hay uno Hay otro Y aquí otro Ahí está Vale, los tres campos de trigo Perfecto Incluso a lo mejor Puedes aquí otro Ahora veremos A ver Porque si queremos quitar Estos cuatro de aquí Te vamos a tener que poner más Porque yo creo que al final Trigo y harina A ver Aquí Trigo Trigo no tengo Es que no estoy haciendo trigo Casi nada Entonces claro No consigo hacer harina Y no consigo hacer pan Harina cero Y pan cero O sea que me está fallando Como eso de Esta Esto de trigo A lo mejor también el trigo Se está yendo aquí a la cerveza Pero claro Tampoco estoy haciendo cerveza O sea estamos con la misma Debo estar haciendo poca cerveza Porque no tengo No tengo producción de trigo Suficiente A ver si con esas tres En principio no voy a quitar estas De momento Y a ver si con esas tres Se nota la diferencia Esperemos que sí Vale, aquí ya tenemos esto bonito Vamos a Creo que ahora lo que voy a hacer Es ponerlo Así de maderita Bueno Así que claro Ahora yo querría Primero antes de nada Hacer esto así Ahí Y ahí Vale, hacemos esto así Acabo de gastar mucha Mucha madera De una manera un poco tonta Pero nada Y ahora cuando tenga eso Vamos a Todo esto de aquí Que sea piedra Estos caminos de hecho De aquí Vamos a poner piedra ya Toda la zona centro Ahí Ahí Esto Todo esto piedra Todo esto de aquí También va a ser piedra O sea se va a unir aquí así Y intentaré que todo esto O sea irlo poniendo así Todo esto así Para que todo esto sea la plaza Porque claro al final esto Lo malo que luego No puedo construir nada de encima Perdón a las malas le quito el Le quito la esta de piedra ¿Sabes? Ahí Y ahí Ahí está Vale Eh nada Ahora pongo todo esto de piedra por aquí Incluso a lo mejor ponemos alguna cosita más Porque de aquí tenemos También habíamos investigado La fuente mediana Te voy a dejar de haber puesto La fuente mediana tío No la mierda esta Fuente pequeña Te voy a dejar de haber puesto Voy a dejar de haber puesto la otra Y quizás un par de fuentes pequeñas A los lados ¿no? A ver Vamos a poner esto así Vamos a hacer Esto vamos a quitarlo Vamos a plantar aquí La fuente mediana Aquí y vamos a poner Un par de fuente aquí pequeñas Aquí una Y aquí otra Ahí está Creo que con eso me vale más o menos Para esto de momento Para hacer como la plaza central del pueblo Me parece que está guay así Vale Tenemos bastante felicidad Lo cual me alegra mucho Tenemos de todo El problema es la vivienda Por lo que veo Igualmente tenemos algunos vacías todavía O sea que bueno Eso no me preocupa mucho Y estoy perdiendo mucho oro Cuidado Ojo cuidado Es lo que estoy perdiendo Que es bastante Quizás esto me lo tenga que cargar Me voy a cargar de hecho Los dos ranchos estos me voy a cargar Porque Quizás me estén gastando más dinero Del que yo puedo ahora mismo Asumir Y los ponemos aquí Vale Y aquí vamos a ponerle Uno Vale a ver Trigo Trigo Y trigo Ahí está Vale pues trigo los tres Ahora le rodeamos esto Con esto Ahí Una Y dos ¿Esta lo ha hecho? No Ahora sí Vale Pues ya está Vale aquí vamos a tenerlo todo Quizás pues a lo mejor por aquí Puedo hacer más rancho Puedo hacer más trigo Para el final Con esta cuadrícula más o menos De los doce que hacemos de largo Más o menos ponemos todo Este es que es más largo Pero a lo mejor podemos hacerlo también estirado O sea se ha sido alargado A lo alargado Y listo Y listo ya tenemos todo Más o menos ordenado De momento vamos a quedar con el trigo Vamos a ver el tema de la De aquí Que estamos exportando Acuerdos comerciales Joder es que esto De verdad Yo no sé si está haciendo Tío Importa No Es que se exporta O sea exportar hasta que tenga esto Pero no sé si No sé si es que no estoy vendiendo De verdad Yo ahí dudo un poco Porque por ejemplo Si yo la cojo A ver Recursos Pescado 21.000 Y le meto aquí a lo mejor Vamos a meterle Que vendo No No puedo vender tanto O sea Al máximo que puedo vender Es 300 Vale Pues le meto aquí A lo mejor 300 Comprar No no Quiero vender Disminuir La cantidad A comprar No no es que Entonces no quiero Claro Vale ahora sí Estaría vendiendo 300 de pescado Entiendo ¿no? Comercio Si yo comercio ahí Entiendo que estaría vendiendo 300 de pescado Es que no sé La verdad que no entiendo muy bien Como funciona el comercio Porque claro Yo tengo aquí esto Que se supone que estoy vendiendo Pero siempre tengo más Nunca llego a esta meta Nunca llego aquí Podría meter otra cosa Pero tampoco sé muy bien el qué Hongos No sé cómo ando de hongos Me gustaría algo A ver A ver hongos ¿Cuántos tengo? Ningunos Vale Nada esto fuera Eh Jodería ladrillos Lechuga Leña Lámpara de aceite Leña tengo bastante Manzana Maíz Oro Manzanas A ver manzanas Cero también Pero si tengo un manzano Miel Muebles Miel Cero también Joder De algo tengo que tener algo Eh Piedra Mil Vale Ya está Si estoy poniendo las cosas mal Pollo Nada Res Nada Ropa 860 Nada No quiero vender Ropa Claro Tomate Tampoco tengo Velas Si que tengo velas Bastante velas Podría subir esto Hasta 2000 Importa o exporta Importa hasta alcanzar la cantidad Exporta hasta O sea Vendo Hasta que Pero es que no se Digo no se si estoy haciendo Algo mal o que La verdad Zanahoria Vino Por aquí puede haber algo A lo mejor arcilla Arcilla tengo Tengo bien de arcilla Algodón Tengo mucho Mira por ejemplo Podemos Tirar de algodón A ver Aquí puedo meter Joder Estoy tontísimo Ah no no puedo Si si puedo 5000 Ahí 5000 y hacemos Ahí Bueno incluso 4500 ¿No? 4500 así Y a ver si así A ver si así Empiezo a tener más oro Es que claro Yo quiero tener aquí Mucho oro O sea Pero quiero No sé realmente Por qué no estoy vendiendo Eso bien La verdad Vale tú Hay que añadir Hay que mejorar La producción La producción de eso Así Así Vale También tengo que a lo mejor Podría haber expandido Alguna de estas En vez de haber hecho El imbécil Porque esta si que la puedo expandir Pero bueno Vale Un guardabosques más Vale Ahí está No Ya está como al máximo No se puede expandir más No sé por qué Vale Podemos poner aquí Más cosas de decoración Pero en principio no quiero Y me quiero venir más para acá El tema de la polinización Si quiero Aumentar el proceso de los huertos Se encuentran cerca de un colmenar Esto si lo quiero hacer Porque Pondré el colmenar arriba Pongo el colmenar Y me lo llevo arriba El colmenar está aquí Creo Este es el colmenar Y no sé si había uno Que mejoraba La caña del alborario Por estar cerca de un colmenar Ahora mismo eso no recuerdo mucho La verdad A lo mejor había algo Que fuera así también Si es que el problema Siempre es el mismo Y a lo mejor es porque Esto tiene que estar más cerca A lo mejor tenía que haber Juntado toda la industria A ver Esto tiene que estar En la zona de las montañas Esto tiene que ir lejos Si o si Pero al final Es como que siempre Le está faltando Como recursos Y eso es cosa De los cargadores A fuerza Digo yo Aquí le falta ¿Qué le pasa a esto? Que no tiene recursos Los recursos que requieren La producción No están llegando Este edificio Los cargadores Trabajadores Ah ojo Ojo O sea son 12 cargadores Y 7 trabajadores Los trabajadores también También mandan Aquí cosas O sea que Vamos tenemos Entonces 19 personas Llevando No se Muy bien No lo sé No lo sé Ahora es que eso Me preocupa mucho Porque siempre tengo problemas Fijaos que tengo todo Lleno de admiraciones El juego me encanta Pero es complicado Organizar todo esto Vale tenemos esto Aquí Ya producimos Más que gastamos Eso está bien Vale me voy a llevar Esto para arriba Aumenta Un 12% Vale esto de aquí Esto de aquí Que habíamos visto antes A ver si Que se ha hecho 1100 O sea si que se nota Si que se nota Ha aumentado 50 esa Y ciento y pico la otra A ver pues me voy a llevar El colmenar para allá A ver Eh Edicito de producción Eh Minas de carbono Herrementería Granja de hongos Caña carpintero Colmenar Aquí Así que claro Si me llevo el colmenar aquí Estoy como Tirando un poco de piedra Sobre mi propio tejado Porque claro Quiero esto aquí así Claro aumentaría esto Pero perdería un Una zona Por contra Podría tenerlo aquí Y hacer otra Dos alrededor Sabes Que eso es lo que Creo que voy a hacer Eficiencia de trabajo 84% Ojo cuidado Y aquí No sé que eficiencia de trabajo Tiene esto Eficiencia 162% Creo que porque también está Debe ser porque está Cerca del volario Nada voy a dejarlo como está Voy a dejarlo como está Y listo Yo creo que me merece la pena Dejarlo como está Vamos a dar un poquito de caña A esto Quiero terminar por lo menos Vale a ver Señor nuestros guayes Han capturado varios infiltrados Vale hay una compensa por su cabeza ¿Qué vamos a hacer con ellos? Que hayan querido no lastimar al rey Se es liberante Debería aumentar la lealtad de esto Y ganar 500 monedas Debería ir por aquí Un ciudadano 2 Y bajaría seguridad No Vamos a darle por aquí Ganamos 500 de oro No enfadamos al rey Que no nos conviene Y ya está Vale y por aquí Vamos a poner esto de piedra Así que esto Vamos a tardar bastante Me da un poco de pereza Vale ¿Qué quiero también? Quiero poner esto de envejecimiento por aquí Así Y así Vale y El resto sí que sí Vamos a ponerlo por aquí de piedra Todo esto Esto podría haber un este Para hacerlo un poco más rápido ¿No? Quizás Así De hecho no sé si voy a tener suficiente piedra Ahora lo estoy pensando Sí porque me parece que es poca Pero vamos Vale esto también lo quiero unir aquí Así 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 Esto para acá así también Y esto hacemos así Y así por aquí Esto lo rellenamos también así Joder es que madre mía Podría haber algo que fuera Un poco más gordo Que a lo mejor está ahí Y no lo he mirado yo No puede ser Vale eso lo he investigado al final Para nada en realidad No Y esto Realmente esto Sí que lo voy a dejar así Porque ahí sí que puedo construir casas Claro Esto sería así Y ahora vamos a ver Porque probablemente luego Lo que haga por aquí Sea ponerle algo más de céspecito ¿Sabes? De hecho aquí vamos a construir Un par de casas A ver Casa Para tener esto ya acabado Digamos Sería aquí ¿No? Para ir como con Como con la otra Ahí Y esta vamos a hacerla así al revés Y ahí Venga Vale Construimos estas dos casas Y yo creo que vamos Ahora cuando se construye Vamos a dejar el episodio por aquí Tenemos nuestra primera Plaza más o menos Estaría bien que en la plaza Se pudiera hacer algo más Pero luego como tenemos también Un kiosco Y no sé qué Pues probablemente luego Esto lo ampliemos De alguna manera Y bueno yo creo que Hacer la plaza donde está la iglesia Como que tiene todo el sentido En el mundo Hacer esto así Vamos a darle a esto Esto que se haga rápido Así Y así Venga Prioridad Y le damos velocidad Quiero terminar Aunque sea esa parte hoy A ver El juego es El juego es muy bonito El juego es muy bonito Pero aquí lo que no tengo Si no llega Yo creo que no me llegan Son las velas Obviamente Pero el caso es que Velas tengo Tengo para un barco Si no recuerdo mal Velas tiene un montón Velas 2300 Lo que pasa es que No están llegando Pero vamos Que tener Tengo un juego Y de hecho Esto de aquí Como por ahí No voy a construir nada ya Yo creo Así Ahí Esto así Aparcado Vale Vale bueno Se construyen las casas Y dejamos el episodio por aquí Ya en el siguiente Continuamos A ver que hacemos Yo creo que en el siguiente Seguiremos reorganizando un poco Todo Todo el tema de la agricultura Que es lo que más me preocupa ahora mismo Por tenerlo bien montado Vale ya está Vale pues ya tendríamos el centro de eso Vamos a dejar el episodio por aquí Si habéis llegado hasta aquí Pues dejad un me gusta Y suscríbete Que no te cuesta nada Y a mí me ha ayudado muchísimo Y nos vemos en el siguiente Chao amigos Y nos vemos en el siguiente Y nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!